Nace María Oh, gracia Bueno, amor Yeah, amor Nace María Nace María O mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor De mi amor Mi amor Gracias María, oh venacía El agua amor, el agua amor Gracias María, ma señorita Oh mi amor, oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Oh mi amor Gracias María, oh venacía El agua amor, el agua amor Gracias María, ma señorita Oh mi amor, ven mi amor Oh, ven mi amor 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 Ven. Ven. Ven, me odi. Ven. Ven. Gracias por ver el video